El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que tras concluirse el proceso legislativo en torno a las reformas constitucionales y leyes secundarias relativas a la Guardia Nacional, será el próximo 30 de junio cuando este cuerpo de seguridad inicie operaciones en todo el país. Es un buen resultado, una buena noticia, porque nos va a ayudar a que se enfrente el problema de la inseguridad y de la violencia, protegiendo a los ciudadanos, que haya paz, que haya seguridad pública. Respecto al sector salud, el presidente sostuvo que no hay congelamiento de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si hay falta de medicamentos o de equipos en los institutos, de inmediato se resuelve, porque hay presupuesto. Además, que quede también absolutamente claro, para la salud del pueblo, para la educación del pueblo no hay límite en cuanto a presupuesto, no hay congelamiento de recursos, son inventos, no se va a permitir el huachicol en nada, ni en la compra del papel para libros, ni en las medicinas, ni en la compra de alimentos, en nada se acaba el huachicol, se termina la corrupción. Sobre la información que trascendió en un periódico de circulación nacional en el que se dieron a conocer nombres de columnistas y periodistas que recibían dinero del gobierno federal, el presidente señaló que su administración entregó la lista al INAI, pero no se revelaron nombres. Y aquí dijimos en su momento que no queríamos que se pensara que era una respuesta nuestra ante ataques o cuestionamientos o críticas legítimas, no se hizo porque ciudadanos pidieron al Instituto de la Transparencia, esa información y el Instituto de la Transparencia nos pidió a nosotros esa información y nosotros entregamos esa información y dijimos no vamos a revelar los nombres. Si ahora aparecen nombres en un periódico, pues hay que ver quién le entregó esa información. Primero, en ese periódico también se dieron a conocer hace dos días nombres de condonaciones de impuestos y no aparecieron todas, y eso no se vale, porque si se da la información y entonces aparecen nada más, yo no vi la lista, pero pregunté porque tengo la información, y aparece esta empresa, y aparece esta otra, y aparece esta otra, no, entonces eso no se debe de hacer, nosotros no mentimos, no vamos a ocultar información. Con información de Susana Cerezo, Notimex.